Consejo Mundial de Lucha Libre, Pasión y Gloria 1947, La Máquina de Hacer Tortillas En los primeros momentos del año de 1947 se dio el anuncio del nacimiento de Teléfonos de México, ya que un grupo de inversionistas habían comprado la sucursal mexicana de servicio de telefonía Ericsson y ahora esta forma de comunicación era brindada por una empresa mexicana. En estos momentos hubo un desarrollo que cambió la vida cotidiana de las familias mexicanas, ya que el genio creativo de Fausto Celorio realizó un extraordinario invento, la máquina de hacer tortillas. El elemento más famoso de la cocina mexicana se hacía ahora en una máquina que tenía la capacidad de producir 16 mil tortillas en un día, disminuyendo enormemente el tiempo y esfuerzo para producir este alimento. En septiembre de ese año, en la Arena Coliseo, se llevó a cabo la función del 14 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre, donde se dio una lucha por el campeonato mundial medio. La gran técnica de Rito Romero no pudo derrotar y destronar a Gori Guerrero, que se había posicionado como el luchador del momento. Las emociones y los sucesos seguían labrando una historia que hoy, con orgullo, celebramos en su 90 aniversario. Consejo Mundial de Lucha Libre. Pasión y Gloría.